De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Así, así estamos llegando, vamos llegando, llegando a fin de mes Y el viento corre, y bueno, un día con viento, otro día sin viento Un día con sol, otro día sin sol Ahí nadie sabe cómo está, y eso es lo lindo Lo lindo que a lo mejor tú me estás mirando ahora y estoy oscuro Y a lo mejor ese día va a estar con sol Así es porque directo, directo no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Pero eso es lo lindo que vamos viendo Y el Señor nos va mostrando cada día lo que es Y lo primero es la palabra de Dios La palabra, que es la que te llena La palabra que te entra al corazón La palabra que te dice, Señor, te amo, te quiero Te dice, bien, vamos, vamos por ahí Y Dios nos dice, por ese camino no es el mejor Entonces, como siempre, le decimos al Señor hoy día Que nos dé esa luz, que nos dé esa paz que necesitamos En la palabra de Dios, en el Salmo 86 Mira lo que nos dice Enseñame tu camino, Señor, para que te sea fiel Guía mi corazón para que respete tu nombre Pues tu amor hacia mí ha sido grande Tú me sacaste del fondo de la vida Palabra de Dios, mira qué maravilloso Palabra de Dios Enseñame tu camino Digámosle, enséñame tu camino Pero Él con mucho amor nos muestra el camino Pero tú le dices, no, 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 Señor Por ahí no, yo quiero este Y después te das cuenta que Que llegaste y te tuviste que volver Y más encima te decimos, mira Señor, ¿por qué lo permitiste? Y tú dices, pero si yo te dije que no Entonces hagámosle caso al Señor Y tiene hoy día, no sé si nos vamos a pasar un minutito o no Pero hay una carta Que Jesús te das Escúchala Para ti, con tu nombre Que te dice Hola, ¿cómo te va? Tenía que enviarte una palabrita para decirte cuánto te amo Te vi ayer que hablabas con tus amigos Esperé todo el día anhelando que tú me hablaras también Al llegar la tarde Te di una magnífica puesta de sol para terminar el día Y una brisa fresca para que reposaras Esperaba y no has venido Me duele tanto ser ignorado Pero a pesar de todo, te amo La última noche Te vi dormirte Y esperaba que tocaras tu frente Te hice un rayo de luna sobre la almohada Y aún esperaba Pero no me has hablado Despertaste tarde Y saliste expresivamente a trabajar Y mis lágrimas estaban mezcladas a la lluvia que caía en ese momento Hoy día te ves bastante triste Y solo eso me parte el alma Yo te comprendo Porque mis amigos me han abandonado Y me han herido a menudo Si solamente tú compartieras conmigo tu pena y tu soledad Estoy seguro que yo podría consolar Te amo Tú lo sabes Doy a los pájaros las canciones de amor para que te canten Te lo murmuro a través de las hojas de los árboles Se lo escribo con el color de las flores Oh, si solamente supieras que quiero hablarte y acompañarte en tu camino Llámame Pídeme Háblame No me olvides Tengo tanto que compartir contigo No te importaré Tú eres libre de aceptarme como amigo Es tu decisión Yo te he escogido Y es a causa de esto Que espero todavía Porque te amo Tu amigo Jesús Emociona Llega el alma Llega A mí me llegó A mí me llegó Espero que te haya llegado a ti Porque te estaba hablando a ti de corazón Todos los días está Jesús ahí golpeando tu corazoncito Quiere ayudarte Quiere ayudarte Quiere levantarte Quiere entregarse entero ¿Qué más podemos decir? Ayúdame Señor A no defraudarte Tengo que decirle al amor No te importe Tengo que decirle al amor Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita paz, bendita paz, bendita paz, bendita paz. Amén.